Y después, estás viendo el canal de Congreso, el canal de la Unión. Y después, estás viendo el canal de Congreso. Y, también, visitaron dos canales de televisión. Un canal de televisión ya fue ganador del grupo Imagen, Olegario Vázquez, y el otro canal, en un precio desorbitado, que se puso en la mesa, nunca se pudo pagar. Y se quedó, pues, se quedó ahí, ¿no? ¿Dónde se quedó? Es lo que vamos a platicar. Pero también creo que sí es la licitación del canal que no acabou teniendo un ganador, pero también creo que es un buen pretexto para hablar de diferentes áreas del tema de la comunicación. y que tienen que ver, en menor medida, no nos va a dar tiempo, pero bueno, con el tema de los medios públicos, pero también tiene que ver con qué ha pasado con algunos de los elementos, la televisión hasta dónde va a llegar cuando ya esté en el teléfono, que eso no está muy lejos, elementos que hoy están en la mesa, que tarde que te pago no se van a convertir en centro de discusión. Entonces, esa es la base del programa y a ver qué le parece. Creo que tenemos, no creo, esto es cierto, tenemos destacadas personalidades que nos pueden dar puntos de vista, controversia, etc. Bueno, entonces, saludamos a la doctora Marilena Estavillo, ella es comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Doctora Marilena, gracias, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar aquí. Te lo agradezco muchísimo, muchas gracias. También con nosotros está el maestro Juan Carlos Amador Hernández, él es investigador de la reforma en telecomunicaciones en el Instituto Belisario Domínguez y muchas gracias. No, no, al contrario, es un gusto. Gracias. Estamos un día. Gracias, maestro. Y también la licenciada Leira Calleja Gutiérrez, ella es coordinadora de Advocacy del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, Observacom, y seguramente usted recuerda, hemos estado con ella, nos ha hecho el favor de venir, muchos temas en diferentes cargos que ha tenido siempre al lado del estudio y la investigación de la comunicación. Muchas gracias. Un gusto, gracias, Javier. Gracias. Oigan, yo creo que para no dar como más, por eso lanzaba el preámbulo, a ver, este, está en manos del IFT. Así es. En manos de nadie más. A ver, diría, ¿qué va a pasar con ese canal? Porque entiendo que no han tomado la decisión, pero están en ello, o si ya lo han tomado en cuenta, no la no. No, aún no, aún no tomamos una decisión y estamos estudiando las posibilidades que se abren una vez que quedó esta parte de la licitación desierta. Ahí quiere decir que tenemos 123 canales disponibles para licitar. Y pues será materia de la decisión que tendremos que tomar dentro de poco, porque lo importante es que estas frecuencias se usen, ¿no? Y se usen para el servicio que están destinadas o para dar estas posibilidades mayores de generar contenidos, de generar espacios para voces plurales. Y eso es lo que estamos estudiando actualmente, cuál será el mejor esquema para volver a ponerlas a disposición del mercado. Ya en este momento, pues sí estamos considerando, más allá de la posibilidad de licitar una cadena nacional, que fue el esquema original, que siempre se mantiene como una posibilidad, pero también estamos estudiando otras posibilidades, como abrir la opción a que existan licitaciones regionales, locales. Y además también hay que aprovechar estas situaciones que también generan oportunidades y también es una oportunidad para ver si podemos aprovechar para reorganizar el espectro de una manera más eficiente, preservando estas estaciones para el uso de televisión. A ver, nada más para decirlo técnicamente, en el momento en que se pierde esa licitación, ¿no en automático se vuelve a licitar o empezamos desde cero? No, no en automático en el sentido de que no está previsto en el marco jurídico, de hecho, esto viene de un mandato constitucional, ¿qué pasaría si no se llegara a asignar? Eso no está previsto. Y por eso, pues nosotros tenemos que hacer uso de todo el marco que define el mandato del instituto. Y uno de nuestros mandatos principales es hacer uso eficiente del espectro. El espectro no lo podemos tener guardado. Hay que ponerlo en el mercado, que se use, que se aproveche, y en beneficio de las audiencias, en beneficio de los usuarios. El espectro, en este caso, puede tener diferentes usos. Puede usarse para televisión, pero algunas de estas frecuencias también pueden usarse para servicios móviles. Y por eso, digamos que la ocasión para tomar una decisión integral, en cuanto a qué hacer, en qué momento ponerlas a disposición del mercado, que eso sí será lo más pronto que se pueda, y bajo qué esquemas, nacional, regional, y te digo, al mismo tiempo viendo si aprovechamos para reacomodar, reorganizar el espectro para usarlo de una manera más eficiente. A ver, una última, porque como es el IFT, por eso me detengo. No te entiendo, porque creo que ahí podemos echar a ver la discusión. A ver, quiere decir que las reglas se tienen que rehacer, y cuando digo esto, lo digo por lo siguiente. A ver, en las otras reglas estaba muy claro que no podía participar Televisite de Azteca, para mencionar un caso. En las otras era que empezaban igual y que les daban tiempo para poder entrar y para poder competir en serio. Todas estas variables, ¿se tienen que volver a empezar o forman parte del espíritu de lo que viene o qué? Ahí tengo que ser muy cuidadosos, porque es una decisión que todavía no tomamos. Entonces, hay algunas cuestiones que van a ser parte de la deliberación en cuanto a si son aplicables todas estas condiciones que vienen en el mandato original de la Constitución para licitar una cadena nacional, con todas estas restricciones, o si se abre la posibilidad, si se da por cumplido el mandato, y se abre la oportunidad entonces de diseñarla, digamos, desde cero. Pero eso va a ser materia de la misma decisión. Claro, pero eso está en el terreno de discusión. Está por discutirse y por resolverse. Bueno, si necesitan opiniones, yo creo que aquí todos querrán mandarles opiniones. Muy injustamente lo digo. Pero bueno, a ver, si te parece, maestro, a ver, entremos. Está claro el terreno, creo que lo planteas muy claramente, ¿no, Marlena? Pero el asunto está en lo siguiente. A ver, bajo tu óptica, ¿qué se debería de hacer? ¿Por qué pasó lo que pasó? Y algo que me llama mucho la atención, la verdad que te lo digo. Bueno, yo creo que sobrevaloraron el asunto los legisladores. Me hablar, estamos en casa de ellos. Pero nunca se plantearon qué pasaría si no. O sea, pues es como todo en la vida, hay plan B y plan B, ¿no? Pero bueno, no te corresponde decirlo, ya lo dije yo. Perdón, maestro. Bueno, en ese sentido yo creo que valdría la pena hacer como un antecedente, ¿no? De por qué estamos en esta situación. Recordemos que desde el primer día de la gestión del presidente Peña Nieto anunció la licitación de dos cadenas de televisión. De ahí da pie a generar competencia en el mercado de la radiofusión, específicamente en la televisión, con el objetivo de generar mejores contenidos, una mayor diversidad, etc. Estamos en la situación en que originalmente desde que se constituye el IFTT se empiezan a crear las bases de licitación, todo el proceso de licitación a efecto de poner en el mercado estas dos grandes cadenas nacionales. ¿Y por qué son cadenas o grupos de concesiones de cadenas? Porque desde la Constitución, en el artículo octavo, transitorio establece que serán dos grupos de concesiones que darán pie a una cadena nacional, ¿no? Entonces, no es deliberativo, no es decisión del IFTT, es desde la Constitución establece la obligación. ¿Qué pasó? Y es ahí parte de la discusión que hoy se tiene. Hay algunos especialistas que han cuestionado el proceso de licitación, que no fue lo adecuado, que hubo algunos criterios que no se tomaron en consideración. Pongo, por ejemplo, uno, las bases de la licitación establecían un precio mínimo de referencia alrededor de 800 millones. Pero algunos se han cuestionado cuando se le hace la consulta a la Secretaría de Hacienda para establecer ese precio de referencia, Hacienda establece un precio mínimo de referencia de 1.600 millones. Que, digamos, en materia de ingresos, pues Hacienda establece 1.600. El IFTT toma la decisión de no establecer ese precio de referencia, que se tomó en consideración varios elementos, pero que a juicio del IFTT asumieron un precio menor. Ese fue uno de los elementos que se cuestionó en este proceso de licitación. Otro tiene que ver con, bueno, ¿por qué se asignó a través de un precio único, de primer precio, y no de segundo precio? Es decir, para evitar el riesgo, o lo que sucedió precisamente de que alguien apostara mucho respecto al segundo mejor postor, pues hay mecanismos de licitación en donde, en lugar de que el ganador pague el máximo, pues pague el segundo mejor o el segundo más alto. Es decir, digamos, con eso evitaríamos esa diferencia entre el primero y el segundo postor, hablando en este caso de dos cadenas de televisión. Entonces, es otro criterio que, a juicio de lo que comentaba ya la comisionada, pues tendrían que considerarlo para efectos de si se modifica o no el proceso de licitación como tal. Pongo estos dos ejemplos, como muchos otros que se ha cuestionado, y es ahí donde para muchos este proceso de licitación falló o falló parcialmente. Algunos, en palabras de los comisionados, a su juicio fue exitoso este proceso de licitación, algunos no lo ven así porque el objetivo de generar mayor competencia en el mercado al establecer dos cadenas de televisión no se logró de manera inicial, ¿no? A ver, te pregunto, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, ¿tú qué dices? A mí me parece que parcialmente falló el proceso, en efecto, hubo elementos que no se consideraron, había riesgos que tal vez se debieron de haber considerado como esto de establecer otro mecanismo de asignación y evitar que alguien presentara una postura con un sobreprecio, como lo que sucedió, y eventualmente yo no diría que todo es, digamos, culpa del instituto, ¿no? Bueno, digamos, el postor también cometió errores, hubo cálculos que a mi juicio el grupo Radio Centro no lo hizo y que inclusive derivó en cuestionamientos de su viabilidad técnica y financiera. Yo creo que valdría la pena que los participantes tengan una precalificación, al menos en términos financieros, económicos, que si bien se ha dicho ese no es motivo para darle una concesión, yo creo que con la experiencia que tenemos, sí da pie a que en la siguiente proceso de solicitación, en las condiciones que se dé, al menos exista una precalificación previa en términos económicos y financieros para evitar que un postor, pues tenga las condiciones para, este, y solvencia económica para tener la... A ver, maestro, antes de que pasemos con la ley, te planteo, ¿hasta dónde llegan en este proceso las atribuciones del instituto y hasta dónde está el mandato constitucional? Lo que pasa es que las atribuciones, recordemos que desde que se aprueba la reforma constitucional, se le establecieron los 180 días para emitir las bases de licitación, pero después en el Inter se aprueba la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Entonces, en ese Inter hubo algunas atribuciones que no estaban claras, ¿no? Y que eso motivó que las bases de licitación, entiendo yo, tuvieran algún ajuste, una modificación en el Inter, ¿no? Eso, finalmente, recordemos que el instituto echó a andar toda su estructura sin tener una base, un ordenamiento legal desplegado, ¿no? Y aún así, yo creo que hicieron buen trabajo, establecieron los criterios básicos con base en las atribuciones que la Constitución estableció, pero que en la ley todavía no estaban definidas, ¿no? Entonces, es una... a mi gusto, es una... Fueron atribuciones que de alguna manera se fueron configurando en el paso del tiempo... Sobre la marcha. Y creo que las asumieron de manera correcta. Entonces, propiamente las atribuciones como tal se establecieron ya en la ley. Cuando ya el proceso de licitación estaba en cambio. Ahorita regresamos contigo, no, comisionada, porque supongo que además no solamente esto, sino seguramente por algunos de los planteamientos con la ley, con quien he platicado en radio, que supongo que irán un poco por este terreno. Adelante, Ley. A ver, yo creo que la parte que se declaró desierta de la licitación no es atribuible de ninguna manera al Instituto Federal de Telecomunicaciones. En otras ocasiones he sido muy crítica respecto de lo que ha hecho el IFETEL, pero en esta ocasión creo que no es atribuible al órgano regulador. Y quiero poner un poco de contexto y de historia. La demanda de tener nuevas cadenas nacionales de televisión es una demanda muy añeja. Muy añeja, ya tiene muchas décadas. No es algo que haya salido de esta administración. Esta administración, digamos, se vio forzada por el Pacto por México para ponerlo, pero no era precisamente su idea. Y esta demanda que tiene por lo menos un par de décadas, que era precisamente la demanda de romper con el duopolio televisivo, finalmente se concreta hasta que se hace el Pacto por México y se establece constitucionalmente que se tienen que licitar dos nuevas cadenas nacionales de televisión y se establece la creación de una nueva cadena nacional de televisión pública, que es el sistema de radiodifusión del Estado mexicano. Pero cuando finalmente se determina, a mí me parece que se determina ya muy tarde. Antes no pudo haber licitación de nuevas cadenas porque el duopolio no lo permitió. Incluso cuando fue la fusión Yusacel Televisa, que una de las condiciones fue que no hiciera nada para permitir que se hiciera la licitación. O sea, el órgano regulador pidiéndole de favorcito a las empresas que por favor les permitieran hacer una licitación de cadenas. Y llega tarde porque, en un momento en que el proceso de convergencia tecnológica está a un paso súper acelerado, donde ya la prospectiva de negocio no necesariamente es la televisión abierta, sino la televisión de paga, porque esa es la que te permite el mayor proceso de convergencia tecnológica. Ahí puedes tener televisión, puedes tener telefonía fija, puedes tener internet. O sea, y eso te da unas posibilidades de mercado impresionantes. En un momento en el que una buena parte de la población joven, clase media, que es la que tiene la capacidad de consumo, ya no tiene como, ya no ve televisión, ya no escucha radio. Ellos se arman su programación con podcast, con, en fin, otro tipo de programaciones que ellos pueden armarse. Entonces, las cadenas de televisión llegan en un momento en el que el mercado está yendo hacia otro lado. Y por otro lado, me parece que precisamente el hecho de que no se hayan establecido claramente los límites a la concentración, tanto horizontal como vertical y privada, en materia de radiodifusión, especialmente en televisión, y las medidas tan laxas de preponderancia que se establecieron en la ley para radiodifusión, generan barreras de entrada. Entonces, si tú eres un inversor, ¿no? Dices, a ver, voy a entrarle con mi dinero a esta cadena. Pero ves que las medidas para que las dos actuales televisoras que tienen el 94.4% de audiencia nacional van a poder seguir siguiendo controlar el mercado y además van a seguir creciendo en televisión por cable como Televisa. ¿A qué le entro? Entonces, muchos inversores extranjeros que en un principio dijeron, podría ser interesante entrar a la televisión mexicana, a la hora de la hora no le entraron, porque hay muchas barreras de entrada. La primera es, una, que llega tarde, que bueno, ni modo. Dos, quedó una ley tan complaciente con los dominantes de la televisión de comercial abierta que, la verdad, no te da muchas ganas de invertir. Tres, para que en televisión también la puedas hacer, pues se necesita que te den también la oportunidad de entrar a otros mercados convergentes. Eso no lo previo la ley, ¿no? Y luego, un punto más, yo diría, luego los lineamientos de multiprogramación que emitió el IFETEL no generan condiciones para verdaderamente ver que no haya colusión entre las dos grandes televisoras para empaquetar publicidad, ¿no? Porque te dejó todo muy al libre mercado. Entonces, a mí me parece que eso no generó las mejores condiciones. Y luego, por desgracia, el que gana no es precisamente el empresario más progresista que tengamos en el país, ¿no? Ya tiene, hemos visto cómo funciona su canal de televisión Cadena 3, cómo funciona su periódico Excelsior. Y la verdad es que eso no nos va a, ojalá se me la lengua se me haga chicharrón, de veras, lo deseo con todo mi corazón, pero yo creo que eso no nos va a dar diversidad y pluralismo. Bueno, tener más no significa tener pluralidad. Sí, los nuevos dueños siguen siendo los dueños del status quo. Si eso no lo rompes, el mercado no lo va a romper. Esa requiere de una intervención del Estado y ahí no hay vuelta de hoja. Bueno, a ver, yo creo que tenemos que dar otra vuelta para el tema, porque sí creo que hay algunos asuntos que además valdría la pena revisar. A ver, te planteo una cosa. Cuando ustedes lanzaron la licitación, muchos de estos asuntos que plantea tanto el maestro como Alejo, supongo que estaban en la mesa. O sea, no eran nuevos para ustedes, ¿no? No, claro que sí. Pero fíjate, algunos piensan que estuvo desaseado el proceso de licitación. Otros que, bueno, para qué se mete Francisco Aguirre, perdón. Aguirre. Aguirre, lo que se metió, fíjate nomás que la... Sí. Francisco Aguirre, Francisco Aguirre, ya lancé a los otros, ya andan ahorita peleados. Sí, además. A Francisco Aguirre, para qué se metió. Pero digamos, a ver, en esta mirada de la evaluación, de la evaluación, como ahora se dice, ¿no? Ustedes se sentaron, terminó el proceso y entiendo que tengan que decir que fue exitoso, pero desde fuera supongo que saben que hay opiniones divergentes, ¿no? No, claro que sí lo sabemos. Pero hay que poner las opiniones también en perspectiva. A ver. Porque muchas de las críticas que se han dado respecto de cómo se debió licitar, cómo se debió diseñar la licitación, vinieron hasta después de que se realizó la licitación. Entonces, no es lo mismo decir, ya que sé cuánto ofreció este, cuánto ofreció el otro, cuántos entraron a la licitación, cuántos se salieron, no es lo mismo a diseñarla como se diseñan las licitaciones. Y que es antes de que ocurra nada de esto. Hay que diseñar las reglas con la información que se tiene en el momento. Y, por supuesto, que conocemos muy bien las diferentes alternativas para diseñar una licitación. Y no existen recetas que funcionan para todos los casos. Cada licitación se tiene que diseñar de acuerdo a las condiciones de lo que se va a licitar, cómo está el mercado, cómo está el interés, cuál es la certidumbre sobre el valor de lo que se va a licitar. Y en esta licitación lo que teníamos era una gran incertidumbre de cuánto valían las frecuencias. Porque no se han licitado frecuencias para televisión, ni en México, ni en otros países. Entonces, diseñar una licitación con ese margen de incertidumbre es todo un reto. Cuando determinamos el precio mínimo de referencia, ciertamente hubo esta discrepancia con la Secretaría de Hacienda y pues nosotros, haciendo uso de nuestras atribuciones, determinamos que el valor mínimo de referencia fuera más bajo. Y precisamente porque lo que queríamos hacer era disminuir el riesgo de no asignar. De no asignar, no queríamos quedarnos por arriba. Ahorita se está mencionando, el valor de Hacienda eran 1.600 millones. Se asignó a 1.800. ¿Qué tal si hubiéramos puesto ese valor y nos hubieran ofrecido 1.500? Así es. Se hubiera quedado desierta la licitación. Entonces, sí hay que ver las cosas, pero en la perspectiva adecuada, que es en el momento en que se diseñó el proceso. Y bajo todo este esquema de incertidumbre, creo, sigo creyendo que el diseño fue adecuado. Tuvimos sobrecerrado porque esperábamos muy pocos postores. Cuando hay muchos postores, se puede hacer otros esquemas donde haya revire, diferentes rondas, pero si tenemos muy pocos postores, vamos a decir dos, que fueron los que al final quedaron con un precio mínimo de referencia y posibilidad de revisar las ofertas, la oferta lógica es el precio mínimo de referencia. Y nosotros ya lo estábamos determinando muy abajo para no correr el riesgo de no asignar. Si hubiéramos hecho esa combinación de precio mínimo de referencia muy bajo con rondas abiertas, hubiéramos asignado a 830 millones. ¿830? Ah, para los 1,600. Exactamente. La mitad de lo de ese. Así es. Hubiéramos asignado ese precio. Y es cierto que nuestro objetivo no es maximizar los ingresos, pero también tenemos la responsabilidad de asignar eficientemente un bien público escaso. Y muchas veces el precio es una de las variables que nos da las señales económicas más valiosas para poder asignar bien. Entonces, no podemos como eliminarle todo el valor que nos da el precio en las licitaciones. Sí, sí. Si me permites, a mí me parece que esa parte fue acertada por parte del Instituto. Es decir, había habido ya mucha crítica de licitaciones que lo que pretendían era más lo recaudatorio que la cobertura. Entonces, ¿para qué te sirve que Hacienda se lleve todo el dinero pero no vas a tener cobertura? Y aquí lo que se priorizó en esta licitación fue cobertura, no la recaudación, ¿no? Lo cual me parece acertado. Lo que sí me parece, y si eso sí fue previo, crítica previa al diseño de las bases de licitación, no, creo que la consulta, no estoy segura, no me recuerdo muy bien, pero algo que nos hubiera gustado ver era sí ponerle una calificación a la programación porque aunque la programación se puso como un criterio de requisitos, no tenía ninguna calificación. Entonces, pues, te termina quedando una persona como la que se quedó, un empresario como el que se quedó. Yo no digo porque tengas que imponer contenidos, pero sí que el nuevo postor tenga la creatividad de proponer contenidos innovadores, ¿no? Entonces, me parece que esa es como la gran crítica. A mí me parece también que sí, el grupo Radio Centro nos debe una explicación a la sociedad. Claro que sí. Nos las debe y nunca nos las ha dado porque le entró, ¿no? Me parece como muy poco serio que le haya entrado como quieran con un precio muy alto, pero que al final dijera, pues, fíjese que dice mi mamá que siempre no, Están los 450 millones. Y entonces nos dejan un gran problema. Sí. O sea, no solamente al regulador, nos dejan un problema nosotros como sociedad, ¿qué hacemos con ese espectro? Que es un bien finito. Sí. Y fíjate, hay también muchas cosas que hay que interpretar del entorno político. Eran ocho competidores, terminaron dos. O sea, eran tres, dos. Exacto. ¿Por qué se bajaron los otros? Eso hay que saberlo. Porque en medio vinieron muchos escándalos, muchos escándalos políticos, que la verdad, como decía Krill, da para el sospechosismo, ¿no? Porque dices, bueno, muchos de esos jugadores estaban vinculados con el actual poder político en el gobierno. Entonces, me parece que sí se nos debe como una explicación por parte de los jugadores porque es un bien finito, que vale mucho, que todo el mundo lo quiere. Y ahora el gran problema que nos dejan es que ahora se habla de cadenas regionales, locales, pero que no se van a convertir en competencia a nivel nacional, que es donde tenemos el problema más grave de concentración en términos de televisión abierta. Entonces, a mí me parece que allí hay como muchas aristas y mucha falta de información como para tener el panorama completo de exactamente qué pasó y por qué. Sí. Y ahí sí, hay cosas que el regulador no tiene nada que ver, el legislativo tampoco, por más que haya sido. Así es. Aquí son, bueno. A ver, te voy a plantearte una cosa, maestro, junto con lo que se ha sumado de opinión. A ver, uno, yo creo que desde los 70 que uno estaba en este tema, imaginaba la democratización de los medios, imaginaba muchos postores, imaginaba muchos jugadores, ¿no? Como se dice ahora. Cuando apareció el Canal 13 y luego Inmevisión y luego se privatizó de la manera en que se privatizó, hubo un momento de aliento inicial a pesar del dueño, hubo un aliento, pero esto acabó en menos de un año, si recuerdan, ¿no? Bueno. Y entonces volvimos a la discusión de los 70. O sea, tenemos que... ¿Por qué te doy este antecedente? Tú dime, ¿quién puede comprar un canal de televisión en México? Que ese es uno de los problemas que tenía, supongo, el regulador. Ese es un tema. Y el segundo tema, o sea, como para poderlo discutir, es, ya que estaba esto, que se pagan 450 millones, la gran pregunta ahora es, como ver hacia adelante, que de alguna u otra manera ya se está diciendo, ¿qué sería lo que tendríamos que hacer, tomando en cuenta también que las televisiones nacionales, sí, quién sabe, a lo mejor no estoy tan de acuerdo con lo que me dice a Leida, en una parte, ¿no? O sea, en la otra, por supuesto, porque eso es un asunto casi político, pero la gente está viendo su televisión, ¿eh? Y yo no sé si está viendo lo nacional, no sé. O sea, ahí tengo mis dudas, con otra variable que se la aprendí a Leida, que un día me lo dijo, todo este país ve la televisión abierta a través del sistema de paga. A ver, toda esa lluvia de ideas para que sigamos, ¿te parece? Digamos, demos algunos datos, por ejemplo, de interés, bueno, ¿y qué porcentaje del mercado de televisión abierta tendrían los nuevos competidores, ¿no? Hay estimaciones que han asumido que van a obtener un mercado del 8, 9% del total, ¿no? Estamos hablando de cerca de ventas o ingresos como lo que vamos ver de alrededor de 10 mil millones de pesos, por ejemplo, dentro de un mercado que vale 80, 90 mil pesos en ventas, millones de pesos, aproximadamente, entonces, estos dos nuevos competidores, pues, lo máximo que se estima puedan ganar del mercado, estamos hablando de un 8, 10%, asume. entonces, en realidad, la competencia, pues, como tal, según las estimaciones, tampoco sería toda una realidad, hablando netamente del mercado de audiencias, etcétera. Aleda mencionaba un tema fundamental que es el tema de los contenidos, en efecto, las bases de licitación, etcétera, me parece que privilegiaron otros temas como la parte económica, cobertura, etcétera, pero la parte de contenidos, creo que es donde se esperaba la pluralidad, etcétera, no apareció, a mi gusto, tan es así que, por ejemplo, el reciente estudio que el IFETEL emite respecto a la audiencia de producto infantil, pues, te dice cuántas horas, alrededor de cuatro horas diarias, este, un niño está presente frente al televisor y la programación que está en la televisión no es apta para su edad, ¿no? Ese tipo, digamos, la programación que ve no es apta para la edad que tiene, ¿no? Y esa es parte donde finalmente es donde entran los reguladores a establecer ciertos parámetros para efecto de, si bien diversificar contenidos, también que sean aptos para los grupos de edad, etcétera. Entonces, esa parte yo creo que valdría la pena que se profundizara, ¿no? En cuanto a a la competencia como tal, pues, en efecto, aunque se hayan visitado las dos, se hayan tenido dos ganadores, la competencia es tal que no iban a arrebatar el mercado como se esperaba, ¿no? Y otra tendencia fundamental es que, como ya se señaló, el crecimiento de plataformas alternativas, tanto de televisión abierta como inclusive de paga, pues la estamos viendo a través de internet, ¿no? Entonces, tenemos, y eso también tiene que ver con el poco interés tal vez que se tenga al momento de invertir, porque finalmente la televisión de paga, pues sigue creciendo, la televisión, la audiencia en televisión abierta, la tendencia es que Disney no ya, pero aparecen otros actores, que en la reforma creo que quedarían pendientes, ¿no? ¿Qué pasa con plataformas como Netflix, que son, pues finalmente no entran de esta parte de la regulación? Las nuevas plataformas de difusión de contenidos no se está centrando ya en televisión abierta, y eso es algo que a lo mejor el inversionista a la hora de poner sus millones tendrá que considerar. Me permito, vamos a hacer una pausa y regresamos, vamos a hacer una pausa, estamos hoy hablando del canal, de los canales, el que se licitó y el que no, los dos se licitaron con el que quedó desierto y el que resultó ganado en el grupo imagen. Bueno, vamos a la pausa y estamos aquí en la mesa de diálogo. ¡Gracias! Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Un Kilo de Ayuda Banco Iteramericano de Desarrollo y el Hospital Infantil de México Federico Gómez Cámara de Diputados 62ª Legislatura Bueno, estamos de vuelta en la mesa de diálogo. Entonces, estábamos en los criterios en lo que pasaba con los, este, si el contenido era tema o no era tema cuando era en buena parte la discusión del tema y sobre todo en algo aleida que a ver si con esto ahí continuamos que es un poco lo que plantea el maestro que es lo siguiente digamos los dos canales que se estaban licitando uno presuponía que entrábamos en un mediano plazo en un toma irac pero digamos si fuera una especie de partido de fútbol el resultado a mediano plazo va a ser igual de apabullante que era antes de no ser que pasara algo ahí medio nuevas alianzas o algo así, ¿no? Sí, a menos que sucedieran nuevas alianzas que se le permitiera dar otros servicios adicionales a esa televisión a esa televisión digital abierta, nueva pero es que sí le pusieron muchas barreras de entrada por ejemplo con la multiprogramación cuando el IFETEL hace lineamientos de multiprogramación sin ningún tipo de digamos de mayores de mayores responsabilidades o de equilibrar las asimetrías pues ponen desventaja a los nuevos jugadores TV Azteca TV Azteca ¿cuántos canales tiene? Tiene tres Tiene tres y siete y cuarenta de entrada Sí, de entrada exacto ahora eso es multiplicarlos por cuatro Sí, claro pues ya cualquier jugador está en desventaja frente a ese ahora aunque a Televisa Y eso que no pusiste el tema de Televisa Bueno, por eso aunque Televisa solamente puede acceder al cincuenta por ciento porque es preponderante en radiodifusión pues de todas maneras junta a los que siempre se han coludido Televisa y TV Azteca y los nuevos jugadores están en total desventaja por eso decíamos que la multiprogramación debió haber tenido mucho mayores oportunidades de equilibrar las fuerzas no solamente en el mercado sino las fuerzas también para poder tener mayor posibilidad de pluralismo ¿no? Por ejemplo la televisión digital en Chile ¿no? En Chile En Chile El principal objetivo objeto de la ley de la televisión digital en Chile es promover el pluralismo fíjate de eso parte y de ahí viene después toda la ley es más los operadores están obligados a compartir una de sus señales forzosamente con alguna universidad o con algún medio local o con un medio comunitario o con un medio indígena ¿no? De tal manera que la multiplicación de los panes permita sí incluir nuevas voces aquí se dejó muy al mercado o sea muy poca intervención del Estado entonces a mí me parece a ver que no es un problema solamente de mercado es un problema estructural si tú no arreglas el tema del mercado concentrado y los jugadores que controlan el mercado difícilmente aunque nazcan nuevas plataformas vas a poder equilibrar las asimetrías y hablando de lo que es el maestro y hablando de las OTTs de las famosas over the top que extrañamente todo el mundo está escribiendo sobre eso en estas semanas no sé por qué ¿por qué? creo que le llaman lado sincronizado no, no me estoy equivocando pero extrañamente como que todo el mundo lo está está escribiendo y a mí me parece que lo en realidad a ver sobre este tema ningún gobierno se ha atrevido todavía a determinar reglas ni Estados Unidos ni la Unión Europea ¿por qué? porque eso tiene que ver con otra discusión más compleja que no voy a meter ahorita pero solamente la voy a mencionar con la neutralidad de la red o sea es un tema complejísimo y a ver yo discutiría ¿es Netflix un sustituto de la televisión por cable? ¿sí? ¿es el WhatsApp un sustituto de la telefonía celular? o sea no es una discusión tan fácil yo diría que por ahí no pasa este proceso de discusión de la televisión abierta yo diría que el proceso de discusión de la televisión abierta si significa en este momento una mayor intervención del Estado para tratar de equilibrar las asimetrías porque es brutal las asimetrías que existen entre las dos grandes televisoras y el resto de la competencia que puedas tener a ver déjame plantearte una cosa concreta tú dices debe de ser la intervención del Estado yo creo que estaríamos de acuerdo ¿no? un Estado que fuera que planteara que diera su opinión y que tomara decisiones ¿el Estado va a tomar estas decisiones o no las va a tomar tomando en cuenta el peso que tienen las televisoras que en algún sentido y no lo digo de manera peyorativa co-gobiernan ¿no? tienen que ver con el proceso de la gobernabilidad de un país no veo tan fácil eso en términos viniendo de un Estado ¿no? o qué tendría que pasar ahí para entenderlo no solamente Estado-Gobierno sino las propias televisoras cada vez que las televisoras son tocadas hay una reacción que le puede tocar hasta el IFT ¿le toca al IFT? claro pero digo cuando le digo que le puede tocar se van encima de ellos ¿no? y lo han hecho y tienen muchos mecanismos para hacerlo y lo digo espérame se vale en función de intereses en fin pero te planteo eso como un elemento pero yo te pongo otro elemento tienes toda la razón te la concedo totalmente pero hay un visillo de esperanza a ver portabilidad claro el caso de portabilidad numérica ¿no? fueron las televisoras las que pusieron a través de algunos senadores la controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y mira que también ¿no? todas las semanas había un articulista escribiendo sobre la portabilidad y lo mal que lo había hecho el IFT ¿no? van a la corte el tema y la corte me parece que tiene una sentencia que a mí me parece maravillosa para fortalecer un órgano regulador autónomo donde dice lo que aquel lo que el legislador olvidó omitió o no quiso ver el regulador puede regularlo puede emitir reglas entonces me parece que ahí se abre una puerta que el IFETEL tendría que aprovechar yo entiendo que los poderes cogobernantes han sido muy fuertes pero también entiendo que tendríamos que utilizar las vías que tenemos mínimas y yo creo que la corte ahí ha dado pruebas de y que el IFETEL tiene que aprovechar yo no te digo que vamos a ir como el caso Argentina ¿no? o sea que ya es un caso extremo pero sí tendríamos que ir teniendo aproximaciones sucesivas y yo lo que creo es que el IFETEL y eso lo platicaba hace un rato con María Elena el IFETEL debería de asumir como suyas dos sentencias de la corte esta última que acabamos de hablar que tiene la facultad para regular y dos que para lo que tenga que regular debe de tener como marco esencial como principio fundamental el artículo primero constitucional y el bloque constitucional de derechos eso lo ha determinado la corte que lo debe de hacer el poder judicial el poder ejecutivo y el legislativo y hasta el administrador más pequeño de un municipio si el IFETEL asume eso a mí me parece que tendríamos un avance importante ahí el asunto está así que la pelota a ver planteo en función de lo que hemos ido sumando que creo que no va a ser fácil hablar de otros temas pero de cualquier manera a ver si al final por lo menos hablamos de qué criterios se han pensado para otro asunto que me parece muy importante porque por primera vez se van a necesitar una buena cantidad de estaciones de radio de AM y FM y eso me parece un temazo a ver pero para como tratar de ir cerrando que no concluyendo a ver te planteo este hasta dónde puede llegar también el instituto y diría otra cosa cuando cuando en un momento dado se echaron a andar muchas de estas cuestiones me pregunto ustedes mucho de lo que hemos platicado ahorita supongo que lo contemplaban este bien dices ahorita muchas de las cosas a ver el sobre cerrado que hace rato mencionaba me parece que es un gran tema o sea ¿por qué el sobre cerrado? porque eran ocho y luego nos quedamos con dos ¿no? y entonces a lo mejor el que puso desde el principio en este caso Radio Centro puso toda esa cantidad cuando empezó a darse cuenta que ya no había nadie dijo qué horror en qué me metí independientemente de que creo que tienes toda la razón merecemos una respuesta bueno a ver juntemos más información en este sentido bueno se han tocado muchísimos temas muy interesantes y bueno necesitaríamos mucho tiempo me gustaría tocar todos pero te voy a decir una cosa nomás te voy a decir algo que me parece terrible todos muy interesantes y casi todos diría yo igual de importantes claro que sí ese es el gran asunto claro que sí y yo por eso no quiero dejar de ir el tema de la pluralidad porque es un concepto que tiene la mayor relevancia en la reforma constitucional aunque van a la par competencia y pluralidad se repite todo el tiempo competencia y pluralidad en competencia tenemos más experiencia tenemos más años con instituciones dedicadas a cuidar la competencia con una ley de competencia claro que ahora tenemos una nueva y dos instituciones ahora dos autoridades de competencia digamos que tenemos más experiencia en este tema la pluralidad no o sea como un principio con esta relevancia y tenemos que irlo construyendo tenemos que irle dando contenido con diferentes instrumentos y yo creo que ahí también es una tarea muy importante del IFT hemos tomado en las decisiones que tomamos todo el tiempo tenemos la perspectiva de competencia y de pluralidad pero de pluralidad si nos hacen falta más referentes lo tenemos que ir construyendo tenemos que ir generando criterios utilizando los diferentes instrumentos que tenemos a la mano para darle contenido a estas pues a esta obligación de tener medios más plurales pero si es un es una construcción y estamos apenas comenzando lo que sí les aseguro que es es una de estas tareas relevantes que está tomando el instituto muy en serio muy en serio y ya lo hemos hecho en las decisiones particulares en lo que tenemos que trabajar todavía es en instrumentos específicos destinados a promover sé que sé que claramente lo dijiste desde el principio que no hay una fecha como para saber qué van a hacer diría socialmente qué vamos a hacer con el canal que quedó desierta la licitación pero digamos a lo mejor va a resultar engorroso pero en este proceso en el que están han contemplado consultar qué hacer o es una decisión que ustedes la van a tomar y listo cuando yo consultar a nuevas reglas a nuevo juego pues nuevas opiniones seguramente es una posibilidad sí sí está contemplada la podríamos tomar una vez que tengamos una definición previa porque no podemos salir a consulta así muy amplia muy general sino que tenemos que tener una propuesta para entonces recibir oye podría pasar algo como con el instituto hoy Instituto Nacional de Acceso a la Información antes y FAI que llegó un momento en que parecía que todo lo avanzado se venía para atrás y de repente apareció desde la sociedad civil ONGs y le dio un giro y al final pues las propuestas que sea presidencia con buena mala o la intención que se quiera fueron de nuevo rebasadas y acabamos teniendo un INAI que creo que del cual nos podemos sentir satisfechos que mira que decirlo en este país no es tan fácil ¿no? A mí me encantaría tener eso una de las finalidades de las consultas públicas que hacemos es precisamente eso de hecho nosotros empezamos a hacer consultas antes de que estuviera la ley la ley pero las consultas pues las empezamos a hacer desde antes como una política general y bueno es lógico entender quienes están más al tanto de las actividades en institutos son los propios concesionarios entonces si tenemos mucha retroalimentación de los operadores que es muy valiosa pero nos hace falta más voces en las consultas y para eso están ya recientemente hemos estado promoviendo por ejemplo tenemos ahorita una consulta abierta sobre calidad en los servicios móviles que esa es una preocupación que le llega así pero directamente a las personas ahí en este tipo de procesos sería tan útil tener más participación de la sociedad civil de los usuarios organizados de los usuarios individuales de la academia aquí incluso de otras autoridades que puedan estar relacionadas con los temas que sean convergentes a ver Juan Carlos déjame plantearte ahora sí que como para tratar dice Hernando que entiendo que no es una respuesta fácil pero si tú estuvieras si en ti estuviera la decisión fíjate ya de ver qué se hace con ese canal que quedó desierto a ver te diría qué opciones colocarías en la mesa qué hacer con eso porque va de nuevo yo he tenido oportunidad de conversar con muchos empresarios regionales y ven con muy buenos ojos el asunto porque dicen se abriría quizás la industria a nuevos empresarios se pueden fortalecer habría transmisiones regionales fuertes cosas de ese tipo pero digamos entiendo que eso según esa posla pedrada a ver sí bueno es que ahí nos enfrentamos tienes que decidir ya sabes es un poco jugueteo ¿no? sí tendría que considerar varios elementos primero que nos establece la constitución o sea no habla de cadenas regionales no habla de concesiones individuales por municipio por estado hablan de una serie de concesiones que agrupadas formen una cadena nacional entonces ahí tengo por ejemplo una primera limitante ¿no? en el entendido de que si vamos a la competencia pues obviamente si quieres competir con los dos grandes que están presentes en todo el país pues obviamente necesitas un competidor que tenga esas características entonces en ese sentido yo me inclinaría por nuevamente licitar una cadena una serie de concesiones que fueron una cadena nacional ¿qué otra característica creo que tendríamos que valorar o tendrían que valorar los que tomen la decisión es finalmente que o ya licitaste y alguien pagó un monto determinado por el mismo bien que se supone va a solicitar de ahí partiríamos o sea cualquier participante que quiera entrar al mercado pues de entrada tendría que ofrecer por lo menos lejos del precio mínimo de referencia pues lo que pagó el otro ¿no? y tampoco van a cometer el error de ofrecer lo que el que no pagó en esta ocasión ¿no? entonces yo creo que ahí tienes otra limitante y un tercer elemento que me parece fundamental es ¿qué clase o qué tipo de concesiones contenidos y participante quieres tener en el mercado? ¿quieres alguno como el que ya ganó o quieres uno distinto que te ofrezca quizá a lo mejor no está en el mercado actual no participa en medios no tiene y puede ser un participante real en este mercado entonces tal vez establecer un criterio eso suena muy complicado para la autoridad evidentemente no es fácil pero yo creo que valdría la pena que se consideran otros elementos que en esta ocasión no estuvieron presentes ¿no? el de la pluralidad por ejemplo ¿no? que este es un elemento que está ahí constante y que no apareció a ver te pregunto sé que puede resultar obvia la respuesta pero digamos en este criterio obviamente no pueden participar los que ya están sería como una especie de principio ¿no? de hecho van a pelear ¿no? están limitados ahorita no participa televisión la propia constitución lo dice pero les pregunto en una nueva licitación no sabemos qué pueda pasar ¿no? no aplicarían las mismas reglas porque no está decidido la concentración sí pero no está decidido el tema de competencia tiene que estar tiene que estar es obligatorio es obligatorio a ver este te pregunto igual es decir hemos platicado cuántas veces quizás un poco con la esperanza que no me parece digamos mal acudir a ella de pensar en universidades y que pudieran hacerse muchas cosas o obligar en los canales de multiprogramación a que estén presentes las universidades en fin pero a ver ¿qué imaginas que se puede? no, no ya no hablo del deber ser a la idea hablo que para esta sociedad ¿cuál sería una salida muy interesante que fuera de utilidad? a ver mira una salida muy interesante sería que funcionara realmente el sistema nacional de televisión pública o sea el sistema ya pasó cuánto tiempo a mí no me queda claro el proyecto creo que casi nadie conoce de la nación que existe o sea a mí me parece que lo que toca es fortalecer nuestro canal de televisión pública nacional y que sea público no oficialista ni estatal ¿no? ahí tenemos un reto como sociedad enorme me parece segundo a ver yo creo que si es posible dar un un tipo de licitación distinta al que dice la constitución porque se establece en un transitorio no se establece en un artículo propiamente de la constitución sino que hay un transitorio y los transitorios son eso transitorio se aplica la medida temporalmente en lo que digo no soy constitucionalista ya los constitucionalistas dirán pero así lo logro entender ¿no? por lo menos lo que me explican algunos abogados que además entre ellos traen ahí una discusión que uno luego no sabe pero yo diría a ver en realidad lo que tendría yo lo que tendría que que valorar es como realmente eficiente ese espectro de veras va a ser eficiente ponerlo por televisiones locales con que estudios me allego para saber que eso va a ser lo eficiente o lo eficiente va a ser para utilizarlo para banda ancha móvil que hay una demanda brutal ¿no? porque cada vez más teléfonos celulares tabletas ¿no? hay ahí entonces a mí me parece que el IFETEL bueno yo si estudiar en el IFETEL me tendría que llegar de muchos estudios que me permitieran valorar uno u otro y tienes otro tema que yo digo ya está hecho lo de multiprogramación pero no está sellado con sangre ni con piedra puede cambiarse mira es muy interesante que en este año el 8 de mayo de este año la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió el primer informe sobre libertad de expresión y transición a la televisión digital ahí te marca mira es una maravilla el documento porque te va diciendo todo lo que debiera de hacer un Estado para garantizar libertad de expresión y pluralismo en el proceso de transición digital a la televisión digital y yo creo que el IFETEL debería de tomarlo en cuenta porque ayuda mucho a generar condiciones de pluralismo y yo yo revisaría los lineamientos de multiprogramación yo revisaría incluso los lineamientos de televisión digital ahora ya el nuevo documento que sacó el IFETEL ya reconoce el sexto constitucional el séptimo constitucional pero no me dice exactamente cómo lo va a aterrizar yo lo revisaría entonces a mí me parece que aunque licitemos o no esta nueva estos nuevos 123 canales tenemos otras opciones más pero que merecen un debate público merecen una generación también yo pensaría como en un think tank ¿no? que piense las opciones porque yo digo sí es un transitorio puede ser o no puede ser lo que sí tendríamos que pensar es que es un bien de la nación estratégico finito que vale mucho no solamente en términos monetarios sino que vale mucho en términos de poder hacer viable derechos y libertades y creo que ahí radica un valor que casi nadie le ve ni siquiera el mercado y yo creo que el mercado debería de verse yo creo que vale vale la pena aquí considerar lo que comentaba la idea es bueno y que que pasa con los tiempos ¿no? por ejemplo para un proceso de licitación ¿cuánto pasamos un recorrido? ya tienes las concesiones vas a supuestamente iniciar operaciones este paulatinas supuestamente a principios del dos mil dieciséis empiezan operaciones y vienen otro tipo de discusiones sobre la compartición de infraestructuras si utiliza infraestructura de televisa si de veras se va a cumplir el apagón analógico ¿no? si de veras vamos a llegar porque hay que hay que recordar que lo que se licitó fueron concesiones de televisión digital ¿no? entonces lo que vamos a tener es a la par un proceso de apagón analógico con puesta en marcha de esta concesión que se supone que traía una operación pero todos estamos hablando desde que empezó la reforma constitucional hasta hoy que tiene la concesión y hasta que empiece la operación pues prácticamente son tres años ¿no? si vemos en contexto en tiempo todo este proceso pues habría que ver que pasaría otro proceso de licitación si sigue en la misma dinámica pues estamos hablando prácticamente de otros dos años pero podría ser más corto ¿no? esa es parte de las definiciones que tenemos ¿cuál es parte de las definiciones que tomemos? sí, pero eso no está determinado no, no está determinado y hay condiciones que han cambiado por ejemplo en esta licitación que hicimos tuvimos que emitir una opinión de competencia previamente a que se realice la licitación porque todavía no teníamos la nueva ley en vigor y entonces tuvimos que actuar de una manera medio extraña haciendo la misma autoridad emitiendo una opinión previo eso ahorita ya no está así entonces es un factor que nos va a ahorrar un poco de tiempo se puede trabajar en algunos de estos plazos hay otros que no nos podemos quitar pero yo también quisiera aprovechar estos temas que están tocando porque también es bien importante entender que tenemos muchos instrumentos distintos y no todos sirven para los mismos propósitos porque también este deseo que además todos tenemos de tener contenidos de calidad ofrecidos en la televisión es tenemos una televisión comercial que es una televisión pública que es una televisión social una televisión indígena y se pueden lograr diferentes objetivos a través de estas distintas figuras en la televisión comercial yo diría que es importantísimo tener competencia pero tenemos una restricción en cuanto al tipo de contenidos que pueden proveer porque en un mercado en competencia pues deben estar libres las empresas operadoras para ofrecer los contenidos que generan mayor audiencia porque así es como compiten ahora no le reto nuestro como autoridad reguladora y de competencia es generar condiciones para que de veras haya mayor competencia entre este tipo de televisión pero los otros contenidos que a lo mejor no generan mucha audiencia pero que sí generan un impacto social muy importante es los tenemos que apoyar mediante otro tipo de instrumentos y si es importante distinguir los instrumentos para los asegurados que queremos obtener es una pena pero ya se nos acabó el tiempo así ya se acabó prácticamente a ver a ver una si se puede cerrar que a la idea si quieres empezamos contigo no quiero pasar por alto la otra licitación la de estaciones de radio entonces en un minuto sé que es muy poco en fin pero que nos den una opinión a ver qué piensas cómo debe ser la licitación y qué ha pensado hasta ahora el instituto adelante a ver supongo que el instituto sacará alguna consulta sobre ese proceso de licitación esperaría que así vaya a ser a ver me parece una gran oportunidad para equilibrar las asimetrías de la radiodifusión es decir yo creo que deberían de tomar en cuenta los temas de competencia y acumulación de espectro porque hay muchas empresas que acumulan espectro a nivel nacional en radiodifusión no se ve desde el centro pero si acumula mucho hay lugares donde prácticamente tenemos monopolios de la radiodifusión es decir cómo se va a garantizar la entrada realmente de nuevos jugadores a mí me parece que sí tendría que haber una reserva de espectro esta vez sí en serio no como lo plantea la ley que pidieron una reserva de espectro y les dieron una reservación como la reservación SIUX para el sector social no lucrativo no solamente el comunitario indígena el social no lucrativo y por último yo lo que creo es que esa licitación podría ser todavía mucho más exitosa no sé si se va a hacer antes el cambio de la norma del 800 al 400 porque eso permitiría abrir radio nuevas opciones de radio en las grandes capitales DF, Monterrey, Guadalajara y otras esa es una clave bajamos a 400 así es a mí me parece que la experiencia que tuvo el IFT con televisión puede ser un aprendizaje que yo creo que deben de considerar en materia de estaciones de radio yo creo que el criterio económico respecto bueno y dónde van a estar las nuevas concesiones recordemos que el mercado de radio hace un momento hablaba de que no son plenamente sustitutos unos con otros pero las tendencias son también a disminuir el mercado es decir las plataformas en internet no significa que sustituyan a la televisión pero la tendencia es que sigan en aumento como lo que sucede en telefonía celular el teléfono celular no sustituye a telefonía fija pero la tendencia es evidente es a la baja la telefonía fija en este sector está pasando yo creo que lo mismo la tendencia al uso de la radio también está descendiendo y eso implica que también el mercado como tal se reduce en términos económicos eso implica si tú tienes una radio y metes tres más en el mismo en el mismo área de cobertura pues finalmente la rentabilidad económica que cualquiera puede sustentarlo en su actividad como cualquier profesional o actividad económica pues tiende a disminuir yo creo que ese es un papel fundamental de qué vas a hacer con los pequeños radiofusores cuando les metas una competencia mayor en términos económicos netamente esta nueva licitación que está planteada para la última parte del año me parece importantísima tenemos ahí espectro disponible y hay interés hemos recibido muchas manifestaciones de interés en diferentes lugares del país y a eso queremos responder el uso eficiente del espectro pues empieza por ponerlo en las manos de quienes lo pueden aprovechar y que tienen una propuesta y yo creo que esa es una gran noticia ahora nosotros como institución sí tenemos un reto digamos en la parte operativa de llevar a cabo un número muy grande de licitaciones para las cuales estamos considerando pues un proceso que nos permita de una manera muy eficaz ir asegurando lo que mencionabas de cuestiones de acumulación de espectro de competencia en cada una de las plazas y para eso estamos ideando un diseño muy particular para estas licitaciones que se dan en estas condiciones ¿cuándo se supone que estaría este proceso de echado a andar? ¿hay fechas? sí en este año en este año se va a echar a andar ya depende del esquema específico que se elija podría llevar un poco más o un poco menos de tiempo pero es este año ¿y los resultados los tendríamos este año? dependiendo del esquema si es un esquema que pudiera terminar este año o que se pudiera llevar un poco más de tiempo pero que empieza en este año definitivamente sí y ahí también podríamos no podríamos deberíamos de meter el criterio que no se ha utilizado a plenitud en el caso de la licitación de la televisión que es el de pluralidad el de pluralidad tiene que ser un criterio sí competitividad con pluralidad y restricción a la acumulación de espectro claro es igual el mismo criterio sí es que todo abona a lo mismo o sea que los radiocentros bueno los radiocentros mejor ni hablemos pero me refiero no fórmula radiorama en fin no podrían entrar habría que verlo por plaza claro sí porque como son locales digamos que esa es la dificultad de estas licitaciones que hay que ver el análisis por lo que sea me parece atractiva porque pueden aparecer empresarios o grupos incluso sociales claro que sí que no necesariamente necesiten tener mucho dinero para echar a andarse un proyecto así es bueno Aleida Calleja muchas gracias 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 a ti muchas gracias al contrario muchas gracias gracias a usted que está ahí del otro lado estaremos la próxima semana en la mesa de diálogo y nos vamos reservando para en algunas semanas si no es que antes no mucho tiempo entremos al tema de los medios públicos que creo que es una historia importantísima la que hay detrás de ellos y la que tenemos que revisar pásenla bien gracias en nombre de todos los que hacen posible la emisión adiós gracias a ti